¡Cinco, maligno! ¡Cinco, maligno! Quieroijdos. Solo. Sir, eso fue usted. Poi. Nunca me olvidstoredelosición. Muy bien. ¡Gracias! ¡Munos un señor! Hemos un especialista para hacer un hombre que no haya un problema. Pero, aún vamos hacia adelante. ¿Dody? La vez de ir conmigo a 10 segundos. z ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!